Esta es la joven Karina Santana que murió trágicamente en un accidente de motor. Paz a sus restos y conformidad para sus familiares. Así es que una jovencita de apenas 19 añitos, el accidente ocurrió en Ebatei de la comunidad de Laguneta. Así es que descanso eterno para su alma, ya además era fiel oyente del gobierno de la línea punto com. Que en paz descanse. Pierna jovencita. Pierna jovencita.